Hola, soy Gabo Arte y me complace contarles un poco sobre la hermosa actividad en la que trabajé en colaboración con Lactos Trebol y la agencia B.C. Creamos una obra de arte colaborativa con los chicos del DENIDE y fue un obsequio muy especial para ellos y para nosotros también, que fuimos parte de la creación de la misma. El White Day es un evento dedicado a recaudar donaciones de leche y gracias a la generosidad del Lactos Trebol, cada donación se duplica para asegurar que los niños y jóvenes que estudian en el DENIDE tengan una alimentación adecuada para prosperar en sus estudios y desarrollo. Los elementos de esta obra de arte transmiten un mensaje poderoso. Queremos destacar la importancia de brindar a estos niños y jóvenes un entorno libre, seguro y nutritivo para su crecimiento y desarrollo. Nuestra obra de arte colaborativa que se titula White Day Pure Hope, el concepto se enfoca en la pureza e inocencia de los niños, así como la esperanza y las oportunidades que merecen para florecer y alcanzar su máximo potencial. Quiero expresar mi gratitud al Lactos Trebol y la Agencia B.C. por hacer posible esta colaboración extraordinaria. Gracias a su apoyo pudimos dar vida a este proyecto que lleva esperanza y oportunidades a los chicos del DENIDE. ¡Revelamos esta hermosa obra de arte, White Day! Al finalizar la exposición presentamos orgullosamente el resultado final de nuestro trabajo, la obra White Day Pure Hope se convirtió en un símbolo de la fuerza y la belleza que reciben cada uno de estos jóvenes talentosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!